Buenos días, compartimos el reporte número 31 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la situación actual, medidas implementadas y nuevas recomendaciones sobre la pandemia de coronavirus. En el día de la fecha y en base a los datos disponibles en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina son 820 los casos confirmados. De ellos el 58% son varones, 42% son mujeres. La edad mediana es de 43 años. El 54% está relacionado con viajes al exterior. Tenemos transmisión a nivel comunitario en el área metropolitana Buenos Aires y en el Chaco. Tenemos transmisión local en conglomerados en Santa Fe, Córdoba y en Tierra del Fuego. 21 son las provincias que han tenido ya casos confirmados. Se han agregado La Rioja y San Juan. 21 son los fallecidos hasta la fecha en nuestro país y entre ellos tenemos una edad promedio de 68 años. El 72% corresponde a varones y tenemos que informar que ya tenemos 228 pacientes que han sido dados de alta. A su vez actualmente unos 53 pacientes se encuentran internados en servicios de terapia intensiva. 3580 muestras han sido determinadas como negativas en el contexto de los análisis del malbrán y la evaluación epidemiológica. Esta situación nacional se informa en el contexto en el cual 634.485 casos son positivos a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud y 29.957 son los fallecidos a nivel global. Analizando un poco esta información vamos viendo como sabíamos que iba a suceder que el porcentaje de casos confirmados importados va disminuyendo, así es como ingresa el virus y comienza la situación y a medida que transitamos en el tiempo el número de contactos estrechos y en algunas jurisdicciones la circulación comunitaria o en conglomerados va haciendo que ese porcentaje vaya atendiendo a que disminuyen los casos que hayan tenido contacto, que hayan tenido antecedente de viaje. Al decir que hay 53 personas internadas en terapia, tenemos que decir que es un reporte de las jurisdicciones que se hace desde el área de epidemiología de Nación, recolectando esa información, es un número que puede tener alguna variación y que siempre es muy dinámico porque tiene un momento de corte, pero cuando lo analizamos desde el punto de vista que en el sistema de información sanitario argentino están reportadas que en Argentina existen en el sistema público y privado 8.560 camas de terapia intensiva para adultos, el porcentaje de ocupación debido al coronavirus en el contexto de este signo indirecto que siempre decimos de ver cómo está la situación y como algún parámetro de saber que puede estar aumentando en forma poco identificada, nos deja en este lugar. De 8.560, 53 personas tienen confirmado coronavirus en terapia intensiva. En relación a las altas, 228, 219 son altas transitorias, son esas personas que dijimos que se encuentran también clínicamente que tienen primero su primer control negativo y que van a continuar el aislamiento y su segundo control a su domicilio y las definitivas, que quiere decir que ya tienen sus dos controles negativos y pudieron superar la situación, ya son 9. En relación a una consulta muy frecuente, empezaremos a trabajar y a construir este porcentaje, es el porcentaje de positividad de las muestras. En este momento, teniendo en cuenta las muestras del Anlis Malbran y teniendo en cuenta la fecha de toma de muestras, el porcentaje de positividad es de 21.5%. En este contexto, descentralizando el laboratorio más todavía, tiene más fuerza el pedido que cada laboratorio que realice pruebas las notifique, tanto las positivas como las negativas, para que desde el nivel central podamos consolidar ese indicador en forma amplia. Igualmente, tenemos este indicador del Malbran, que podemos ir monitoreando ese porcentaje de positividad, teniendo esta información y teniendo en cuenta esta situación, para ir informando que fue una consulta muy frecuente en ese contexto. Tenemos también siempre información para grupos particulares, para consultas y para dudas que puede tener un grupo importante de la población en relación al aislamiento social preventivo obligatorio y a los cuidados especiales que tienen que tener. En este caso, las personas mayores, por eso tenemos el espacio para poder tener recomendaciones para ese grupo de la población. Hola, buenos días. La idea es hablar un poco para los adultos mayores. Yo soy infectóloga y geriatra y el concepto que por ahí quiero dejarles es que los adultos mayores necesitan un aislamiento físico y no social. Somos seres sociales. Es importante que el adulto mayor esté acompañado, acompañado como se lo pueda acompañar, acompañado desde el teléfono, desde las redes sociales, desde las redes sociales, no las modernas y tecnológicas, sino las redes sociales que se tejen diariamente, los vecinos, las personas con las que está cerca, con las que ha armado esta red, los hijos, los nietos, etc. Hay personas que están solas y es muy importante este llamado que se está haciendo desde distintas organizaciones no gubernamentales para acompañar a los adultos mayores, ayudarlos desde las cosas elementales como que necesitan remedios o que necesitan medicación o que necesitan los víveres, la comida, etc. Pero también es importante recordar que necesitan la palabra. Los tiempos en los adultos mayores no son iguales que en las personas jóvenes. Pueden identificar la sensación de aislamiento como un aislamiento permanente. Esto que ahora se alargó y que probablemente en los adultos mayores se acompañe con una recomendación más larga de no estar con mucha gente, etc. Esto lo pueden vivir como una cosa que necesitan nunca más ver a los hijos, nunca más ver a los nietos. Y esto es muy importante. Esto genera una gran ansiedad y en los adultos mayores esto en general se ve como síntomas físicos, como que no pueden dormir, como que necesitan los que fuman fumar más, los que toman, toman más, necesitan más medicación ansiolítica y todo esto hay que monitorearlo de parte de las personas que están cerca de estos adultos mayores para tener una señal de alarma. Por otro lado, no minimizar los síntomas. En casi todas las patologías los adultos mayores tienen pocos síntomas y síntomas que menos dirigen hacia la patología de la que estamos hablando. Entonces, si un adulto mayor empieza con un refrío, por más que no tenga fiebre, que tenga poca fiebre, que consulte. Es preferible de más que de menos. U otros síntomas que no sean los claramente asociados al COVID-19 en los adultos jóvenes. Estemos cerquita desde lejos de nuestros adultos mayores. Recomendémosle la vacunación también, antigripal, el esquema secuencial contra el neumococo. Y estemos acompañándolos en este proceso que, como dijimos, es prolongado. Ayer se anunció la prórroga del aislamiento social preventivo obligatorio. El Ministro de Salud de la Nación, el Presidente, se reunieron con expertos, luego con gobernadores el Presidente, y luego se anunció esta prolongación. Porque si hay algo que tenemos claro, es que si baja la circulación de personas, va a disminuir la transmisión del virus. Lo que sabemos es que en estos 14 días estamos logrando bajar la circulación de personas. Y cuando pase este primer periodo de incubación, vamos a poder tener un panorama de cómo nos fue con la transmisión del virus. Y también sabemos que si prolongamos esto, esa transmisión va a ser menor. Y que tenemos que planificar una salida gradual y escalonada y cuidadosa de este aislamiento social preventivo obligatorio, teniendo en cuenta este cuidado especial de las personas mayores de 60 años y las personas que tienen factores de riesgo. y teniendo en cuenta que los que circulamos, que los que vamos a tener progresivamente más actividad, tenemos que cuidarnos para cuidarlos a ellos y para cuidarnos entre todos. Muchas gracias.